Nuestro compañero de viaje, por favor. ¿Quién es? No, allá enfrente de ti. Enfrente de ti, allá. ¿Qué es? ¿Cómo es que está la vacuna? ¿Ah, o sea, va de visita? ¿Qué es? 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 ¿Ah, usted está llegando ahorita? Lo que pasa es que me tiene una mojada en el nido, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Abre unidad abastón. ¿Qué, qué es? Vamos a ver. ¿Qué es? ¡Vamos a ir de la cama. Vamos a ver. El país estaba con patas para arriba. Yo vine al total, pero ahí está unido, vamos a ponerle la bandera igual. Robert, Robert, Robert. ¿Sí me? No, 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 no. Ok, acabando. Rica, rica. Sonesta, sonora. Tranquila. Tranquila, a donde vienen las celebridades. Y nosotros que no somos tan célebres, pero que seremos. Los hombres, los niños, el malo. Alright. tons con el cabello. ¡Felia a nada! No, 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 no! acá, acá. Sí. Ya. Lo que es que es una vez más, en la oreja. Lo que es un estrés. 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 Música Aquello que se ve allá Música 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 y 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